Me acompaña el doctor Enrique Mendoza, él es decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. Como siempre, un placer escucharlo. Doctor Mendoza, hemos quedado gratamente sorprendidos por esta carta de recomendaciones donde los científicos de la Universidad de Panamá, los virólogos y epidemiólogos de la Universidad de Panamá, dan cuál debe ser la hoja de ruta, cuáles son sus recomendaciones y cómo esta carta que el ingeniero Blandón ha hablado durante tres días de ella va a ser aplicada o cómo usted cree que esto puede ser aplicado a nuestra lucha contra la pandemia. A ver, aquí tengo al doctor Enrique Mendoza, tengo problemas de audio. Doctor Mendoza, que no le escucho, para que él me indique, pues, cómo puede ser implementada esta... y el secreto está en buscar a los... hacer pruebas, hacer muchas pruebas, pero esas pruebas implican la responsabilidad también de entregar resultados muy rápidos para que esto pueda contenerse en las personas que salgan positivas. El doctor De La Rosa nos habló el lunes de esta teoría de los grupos de 25, que puede ser una de las formas de hacerlo. Que se ha usado ya. Doctor Mendoza, buenos días. Buenos días... Ahora sí. ...a los oyentes de NesTV, a los televidentes de NesTV, al ingeniero Blandón y a usted. Sí, hablábamos de la nota entregada por los epidemiólogos de la Universidad de Panamá y de ese gran secreto que es ir por los infectados, hacer muchas pruebas y tratar de contener esas personas que aparezcan positivas, pues, lo más... identificarlo lo más rápido posible. Sí. En verdad, la Escuela de Salud Pública emitió este comunicado o envió esta carta al señor presidente de la República con una serie de recomendaciones. Yo diría que la base esencial de esas recomendaciones de la Escuela Pública de la Universidad de Panamá es la dinámica centrada en las comunidades. Nosotros hemos trabajado durante los años 2006-2008 preparando a los médicos de América Central para hacer frente a una potencial pandemia de gripe en esos años 2006-2008. Se temía que el H5N1, virus de la gripe aviar, pudiese dar lugar a una pandemia que afectara a seres humanos. Sin embargo, la pandemia del 2009 fue H1N1-2009. Nosotros preparamos cerca de 500 médicos de América Central y de Panamá para hacer frente a una potencial pandemia. Fue un trabajo, Ministerio de Salud, Instituto Conmemorativo Gorgas, Facultad de Medicina. Y cito esto para decir que en esos años, 2007, nosotros organizamos un curso especial para los líderes comunitarios de América Central porque comprendíamos muy bien que no se puede superar el desafío de una pandemia sin una respuesta comunitaria organizada, fuerte y entusiasta. Por eso que a lo largo de nuestros comunicados también hemos hecho énfasis en concentrarse en la respuesta comunitaria. Y la Escuela de Salud Pública ha salido a decir tenemos que hacer un trabajo en las comunidades, tenemos que identificar a aquellas personas infectadas con el virus, tenemos que aislarlos, pero televidentes de Nes TV, cuando se habla de aislamiento, y ya lo hemos dicho y lo repetimos, ¿qué aislamiento real se puede lograr en barrios donde evidentemente son una clara expresión de la desigualdad socioeconómica? Claro. Y tenemos que, es muy difícil. Por eso que en un momento dado de la cuarentena en Francia, una profesora de infectología del Hospital San Luis de París dijo hemos logrado con la cuarentena disminuir la transmisión del virus, pero la transmisión del virus continúa, no al nivel que estaba antes de la cuarentena, pero continúa, porque la cuarentena no suprime la transmisión del virus, disminuye. Entonces ella planteó, esta eminente profesora de infectología del Hospital San Luis de París, planteó qué es lo que está sucediendo y fueron a ver la transmisión a nivel de los hogares, sobre todo de hogares de franceses o de parisinos en situación de deprivación socioeconómica. Entonces, ciertamente la Escuela de Salud Pública ha dicho tenemos que actuar en las comunidades. Hay que darle, ingeniero Blandón y estimado Fernando, hay que darle apoyo real a esas comunidades donde se detectan los casos, hay que aislar. Por eso se habla no solamente los que están levemente sintomáticos que pueden ir a los hoteles o moderadamente sintomáticos, sino los asintomáticos, aislarlos en otros lugares donde se les garantice el aporte de la alimentación y sus necesidades básicas. Es necesario y el doctor Francisco Sánchez Cárdenas ha expuesto claramente fortalecer la acción educativa a nivel de las comunidades. Entonces, la Escuela de Medicina ha dicho tenemos que realizar la trazabilidad. Yo quiero decir que aún en los países como en los Estados Unidos el proceso de establecer trazabilidad es bastante difícil. Los países a los cuales se le ha ido mejor en esta pandemia finalmente son los países que tenían experiencia haciendo frente a epidemias como los países asiáticos que tuvieron la epidemia del SARS en el 2003 y algunos de ellos afectados también por la epidemia del MERS en el 2003. Pero dentro de eso, profesor, Panamá no es un país que estaba acostumbrado a manejar epidemias porque al fin y al cabo este es un país que logró convertirse en país gracias a la lucha contra una enfermedad mortal y endémica como era la fiebre amarilla y la malaria. ¿Qué nos ha pasado que hemos olvidado de ese expertise que teníamos como país? Yo creo que también tengo que citar que en el 2011 el Instituto Conmemorativo Gorgas, la Facultad de Medicina y el Laboratorio de Investigación de San Diego en California hicimos un acuerdo para aumentar el grado o la capacidad de vigilancia epidemiológica. Y recuerdo que el doctor Michael Callahan, profesor de enfermedades infecciosas de la Universidad de Harvard, siempre nos decía Panamá es un país a riesgo porque es un punto de valor geográfico extraordinario por el canal, por la aviación, por ser centro históricamente de centenares de años de intercambio y de llegada de personas y había que tener un nivel de vigilancia epidemiológica y durante dos años trabajamos en eso. Pero yo quiero decirle Fernando y a los televidentes de NesTV y al ingeniero Blandón, total, en Wuhan había o hay el laboratorio de virología de nivel cuatro especializado en coronavirus. Ahí está la famosa doctora Chi que es una de las especialistas en coronavirus y China tenía toda la experiencia del 2003 con el SARS y podemos observar lo que sucedió. Incluso actualmente la Asamblea Nacional de Francia tiene todo un debate para ver por qué Francia no estuvo preparada sobre todo en lo que concierne a las mascarillas porque hubo tanta confusión en las recomendaciones que se dieron a las mascarillas. Yo creo que esta pandemia de coronavirus y habrá que hacer un análisis profundo tomó como de sorpresa al establecimiento científico y a los gobiernos tanto de Europa como de Norteamérica porque América Latina que ahora se ha convertido en el epicentro de la pandemia habiendo llegado la pandemia un mes mes y medio después de estar alcanzando su máxima expresión en Europa ¿por qué América Latina Perú, Chile otros países no estaban mejor preparados y ahí nos vamos a la desigualdad socioeconómica y al estado del sistema de salud con serias deficiencias crónicas? ¿Por qué África ¿por qué en África no estamos viendo lo que los expertos habían predicho que iba a pasar en África? Esa es una pregunta que tampoco tenemos una respuesta dos preguntas sin respuesta claras ¿por qué está sucediendo esto en América Latina que parece estar siguiendo un curso diferente a lo que vimos en Europa? ¿por qué África excepto por África del Sur parece estar siendo librada de todos esos efectos dramáticos que se habían descrito? Es decir yo creo que globalmente para contestar a su pregunta hubo una falla del establecimiento científico de los gobiernos en la respuesta a esta pandemia Doctor ¿qué medidas ha aconsejado el Comité Asesor para que haga el Ministerio de Salud que se ha hecho de forma distinta a lo que nosotros habíamos trabajado la pandemia hasta ahora? Las acaba de describir en forma muy clara el doctor Francisco Sánchez Cárdenas nosotros una vez más hacemos énfasis como él lo expresó en fortalecer la respuesta comunitaria Fernando hay un principio claro de la medicina del siglo XXI el paciente está centrado en el epicentro del escenario en esta pandemia el paciente es la población global otro principio claro de la medicina del siglo XXI las decisiones son compartidas son tomadas permitiendo que el paciente en este caso el paciente es la población juegue un rol proactivo en el manejo de su propia enfermedad o en el manejo del desafío la dinámica comunitaria no se ha logrado a su máxima expresión en estos momentos el doctor Francisco Sucre nuevo ministro de salud está dando mucho énfasis en la trazabilidad y tiene un centro establecido de trazabilidad pero insisto la población porque nosotros como decía el doctor Francisco Sánchez nosotros hemos contestado cuatro preguntas claves la primera pregunta cuál es el estado actual de la pandemia prácticamente está sin control y el sistema de salud que ya antes de la pandemia era disfuncional está prácticamente al borde de la falla los factores que modulan esto cuál serían las predicciones para las próximas semanas y qué hacer y entonces la participación de la comunidad más que nunca es esencial ya lo enseñábamos en el 2007 a los líderes comunitarios que vinieron de América Central representando diferentes niveles de actividad social económica política de América Central tiene que haber una respuesta comunitaria entonces yo no puedo tratar un paciente hipertenso si el paciente hipertenso no es parte del tratamiento no sigue su tratamiento hay lo que se llama la adherencia al tratamiento yo creo que nosotros no hemos logrado completamente la adherencia al manejo sanitario de la pandemia porque no hemos empoderado a la población a que asuma el rol activo yo creo que esa es una dinámica que ha empezado el nuevo ministro de salud o que ha seguido ahora él empezó siendo viceministro pero que ha seguido a su máxima expresión esa es uno ese es uno de los componentes fundamentales de nuestras recomendaciones aparte de aparte de oyentes de NET TV televidentes de fortalecer el sistema de salud no olvidemos que tenemos que el país está lleno de pacientes con enfermedades crónicas y ahí va a haber un aporte de la facultad de medicina con el hospital universitario virtual para atender a los pacientes con enfermedades crónicas este es el tiempo de la atención de los pacientes a distancia y los pacientes con enfermedades crónicas tienen cuatro meses de no tener consulta de no tener seguimiento si usted para a un hipertenso y le dice ¿cómo está su cifra de presión arterial? si es hipertenso no tiene un espismomanómetro automático en casa no le va a poder decir o si para un diabético y le dice ¿cómo está el control de su diabetes? y no tiene un glucomíter en casa no le va a poder decir entonces tenemos pacientes con enfermedades crónicas que son grupo de riesgo si adquieren esta infección viral sin control sin recibir sus tratamientos a pesar de todo el esfuerzo que ha hecho la caja del seguro social mediante el sistema de dar los medicamentos a domicilio entonces nosotros tenemos que concentrarnos también doctor lo dejo yo lo dejo porque vamos hasta el edificio Avesa allí hay movimiento recuerde que hoy van a estar dos expresidentes en indagatoria